En primer lugar, cuidando a nuestros niños con una mejor educación, cuidándoles la salud, cuidando el trabajo, mejorando los barrios, y es lo que nos convoco de aquí, en una nueva mañana de trabajo de San Fernando, seguir adelante con todos los programas que tenemos con el Presidente Ameiro y con todos nuestros equipos que nos acompañan, generando las condiciones para que cada familia avance y progrese. De la mano de la educación, de la mano de la cultura, promocionando el deporte, y en especial me encanta venir a este lugar que hemos compartido muchas actividades institucionales y ver sus paredes con estos murales. ¿Quién los hizo? ¿Ustedes? Es increíble, la verdad que es muy lindo el color, la alegría, y que pase una jornada que les deje un lindo recuerdo, más ganas que nunca de estudiar. Bueno, chicos, allí está el futuro, allí están las oportunidades, y nuevamente San Fernando nos da una demostración ejemplar de cómo cuida la vida, es decir, cómo cuida la familia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!